Tienen que superarlo. La península no es de Ucrania y la verdad nunca lo fue. Pero después de las demostraciones de xenofobia que Kiev tuvo con sus entonces coterráneos de oriente del país, hoy reclaman la propiedad de esa región, la cual tiene un pueblo que por fin se siente apreciado y en casa. Es por esto que el vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso le advirtió a Occidente que si Ucrania se atreve a violentar territorio ruso, que ahora se extiende hasta la península, éstos se verán en el penoso deber de utilizar pertrechos nucleares para protegerse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La península es ahora parte inalienable de Rusia y el principal mérito en eso pertenece a sus habitantes. Estas palabras fueron compartidas por el presidente de la Duma rusa, Vyachevlav Bolodín, luego del referéndum que la consagró como territorio ruso, con más del 90% de aprobación de sus habitantes. Además, tras el evento democrático en 2014, Bolodín aseguró que Rusia no puede existir plenamente sin esta región, ubicada al oriente de Ucrania, pues allí se encuentran sus orígenes, refiriéndose al bautismo que inició la fe cristiana ortodoxa en la nación eslava. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha tomado como un punto de honor que se restituya a las fronteras existentes en su país antes del Euromaidan, y esto podría llevar el conflicto a un punto de no retorno. El intento de arrebatar parte del Estado ruso es un atentado contra su existencia. Esto lo señaló el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, quien hizo énfasis en que atacar la península sería como atacar San Petersburgo, Siberia o cualquier espacio dentro de la Rusia reconocida por Occidente. Y si algo ha dejado claro Moscú, es que no tiene intención de convertir el conflicto de Europa del Este en una conflagración nuclear. Sin embargo, al atentar en contra de sus fronteras, las reglas del juego le permiten reaccionar con estas peligrosas herramientas bélicas. Sé que suena paradójico, pues ante los ojos de Occidente, fue Rusia quien atentó contra las fronteras ucranianas, pero las regiones del Este habían sido convertidas en víctimas del totalitarismo de Kiev, algo de lo que no se habla normalmente en los medios. La utilización de medidas consultivas y democráticas para pedir volver al cobijo de Rusia le ha legitimado a estos procesos voluntarios para separarse del país que los atormentaba con la eliminación sistemática de sus habitantes de todas las edades y género. Si hablamos de ofensivas serias vinculadas al intento de recuperar por la fuerza la península, es totalmente evidente que esto será considerado como un motivo para el uso de cualquier medio. Así lo puntualizó Medvedev, dejando claro que esto incluye los previstos en la doctrina de contención nuclear. En este sentido, el también ex presidente recordó que la mencionada doctrina rusa prevé el uso de pertrechos nucleares en caso de que el estado esté bajo amenaza, y está claro que ahora que la región en discordia es parte del país más grande del mundo, tiene a quien lo defienda. Llama poderosamente la atención que mientras el gobierno totalitario de Kiev tenía bajo fuego a la población rusófona del oriente, de la forma más descarada y xenófoba, Occidente no se daba por enterado, pero ahora eleva su voz en pro de una paz que ellos mismos vulneran a discreción. Saquen sus propias conclusiones. Aquí, a todas luces se cumplirán las condiciones para el uso de cualquier pertrecho, absolutamente cualquiera. Así lo advirtió el funcionario el pasado viernes, añadiendo lo siguiente. Confío que esto es algo que comprenden nuestros amigos de Allende los Mares. Añadió, refiriéndose más a Washington que a Kiev, pues al fin y al cabo para nadie es un secreto quien mueve los hilos de la conflagración del lado de Ucrania, mientras que Zelensky actúa, entre comillas, como mandatario. Lo curioso es que ya el gobierno estadounidense está cansado. A pesar de que le trae beneficios económicos y estratégicos toda la situación, muchos están indignados por las exorbitantes cantidades de dinero y otras ayuditas que se mandan a un conflicto que se libra al otro lado del Atlántico. Llegó el momento en que un alto funcionario de la administración, Biden, tendrá que iniciar una dura conversación con Zelensky. Así lo escribió el veterano jubilado, luego de trabajar casi tres décadas al servicio clandestino de la inteligencia estadounidense, Robert Grenier, en un artículo para el portal de noticias The Hill. Según el otrora agente, Washington tiene la dura tarea de empujar a Kiev hacia la idea de una solución negociada a la crisis, y cuando dice negociada, se refiere a las concesiones de los territorios orientales que se rehúsan a ceder, a pesar de que hace rato que lo abandonaron. Pero como Rusia no está dispuesta a sentarse a esperar que el presidente estadounidense Joe Biden reflexione y decida qué hacer, ésta comenzó un movimiento de piezas que ha alertado sobremanera a Occidente, tan solo para estar preparada ante cualquier arranque de valentía del mandatario imperialista. Bielorrusia, su siempre incondicional camarada, quien junto con Ucrania y Rusia, formó la originaria Rus de Kiev, será el territorio donde próximamente se desplegarán pertrechos bélicos estratégicos, no por nada, solo para tenerlos a todos en la mira. En este contexto, el líder ruso aseguró en una entrevista para el canal de televisión Rosilla 24 lo siguiente. Aquí tampoco hay nada inusual. En primer lugar, Washington lleva décadas haciendo esto, comentó el petersburgués agregando estas palabras. Llevan mucho tiempo desplegando sus herramientas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados, los países de la alianza, en Europa, en seis estados. Comentó el presidente ruso mencionando a Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia. Ciertamente, solo hace falta estar medianamente informados para saber que la potencia neoliberal está mal acostumbrada a exigir mucho más de lo que está dispuesta a dar, algo que quizás pueda aplicar con países débiles. ¿Pero con Rusia? Todo parece indicar que Rusia, quien ha buscado evitar la confrontación directa con los miembros de la alianza, a pesar de que es obvio que son ellos, junto al Club de los 27, los que están empujando a Ucrania al abismo. Se ha determinado a prepararse ante un ataque a su territorio y esto incluye a la península otrora ucraniana. Sin embargo, Medvedev en su intervención le restó importancia a la mencionada reconquista por parte de Kiev, asegurando que no era más que propaganda, algo común durante las conflagraciones. Sobre todo porque la situación económica que atraviesan ellos, a diferencia de nosotros, es horrible, aseveró el funcionario eslavo, añadiendo lo siguiente. Ucrania no solo es un país arruinado, es un país totalmente mantenido desde el exterior, un estado fallido. Es por esta razón que el exmandatario está convencido de que Zelensky insiste en presentarse como el salvador de Occidente, manteniendo así el flujo de dólares a su país, pues sin eso ya no es nada. Y su pasaporte a la unión de Bruselas se desvanece entre sus dedos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande